hola qué tal amigos en el vídeo de hoy vamos a ver este candado de 60 milímetros es un guarden hecho en eeuu es un candado americano y podemos ver esta parte de acá es un acorazado pero es plástico aquí medimos más o menos para ver el largo del cilindro y aquí podemos ver que el gancho tiene mucha tolerancia esa es una de las características que me gusta revisar mucho en los candados la tolerancia que tenga el gancho para este vamos a utilizar este candado que es de 60 milímetros vamos a utilizar de estas laminillas la de seis pines entonces lo que hacemos es ubicar bien nuestra herramienta y al posicionarla correctamente la podemos ver que abre rápidamente la otra forma para que nuestra herramienta dure más sería poniendo el tensor pero el tensor como podemos ver no deja ingresar la laminilla entonces qué vamos a hacer vamos a ingresar primero la herramienta y la ubicamos de forma que nos deje ingresar el tensor lo utilizamos por el lado más delgado y esto ayuda y facilita que nuestra herramienta dure más ya que no va a ser la fuerza de él de la rotación pues aquí tenemos el apertura de nuestro candado tienen boca llaves que es muy cerrado pero sin embargo la curvatura no es tan prolongada entonces podemos manipular muy bien las ganzúas esta es una ganzúa piramidal lo que hacemos con esta ganzúa piramidal es rastrillar para abrir más fácil nuestro nuestro candado también se puede hacer toque a toque pero en este caso el rastrilleo es muy eficiente entonces aquí vemos nuestro primer aperturado vamos a hacerlo nuevamente lo rastrillamos y simplemente subimos y bajamos la ganzúa cuando se siente que está un poco dura le devolvemos un poco la tensión de él con el rotor y continuamos nuevamente para que se posicionen los que faltan y ya podemos ver que abre fácilmente es un candado que es americano pero es sencillo y bueno amigos espero que sea de utilidad buena información no olvides suscribirte al canal regalarnos tu like y nos vemos en un próximo vídeo